El lunes, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Rocio Melchor Vázquez, rindió su primer informe de actividades legislativas. Acompañada con la dirigencia estatal y nacional, así como diputadas y diputados federales, la legisladora destacó que la reforma educativa perjudicará a este sector, en donde los maestros perderán los derechos que han logrado durante todos estos años. Esta legislatura, a diferencia de las anteriores, se ve enmarcada en un cambio político a nivel nacional, un cambio de gobierno, donde el Partido Revolucionario Institucional encabeza nuevamente el Ejecutivo Federal. Por estas y otras razones, esta legislatura enmarca un nuevo camino, un nuevo rumbo. Rocío Melchor aseguró que votó en contra de la reforma a la Ley de Trabajo, ya que esta daña los derechos laborales, cuando el trabajador puede ser contratado por horas sin ningún contrato que le garantice todos sus derechos y obligaciones. En cuanto a la Ley Hacendaria, señaló que votó a favor, ya que representa un logro cuando las personas que ganan más, paguen más. Y con ello, hay una igualdad en el país, además de la eliminación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo. La reforma en materia hacendaria. Votamos a favor de la reforma hacendaria por su carácter progresivo, acorde con los principios constitucionales de progresividad y equidad en la tributación con las demandas de la izquierda mexicana. Con las reformas a diversas leyes de fiscales a partir del 2014, se protegerá la economía popular, pagarán más impuestos quienes más tienen, se reducirán las márgenes de discrecionalidad que protegían a sectores privilegiados de nuestra economía y si cumplen demandas de la izquierda mexicana, ha venido enarbolando durante décadas. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.